Como una iniciativa de responsabilidad social, COVID Oriente entregó dotación a 11 centros hospitalarios del área de influencia del corredor vial Villavicencio-Yopal, con el fin de fortalecer su capacidad de atención ante el riesgo de contagio por COVID-19. El día de hoy el Hospital Departamental de Villavicencio recibe un gesto de solidaridad de COVID Oriente, donde recibimos unos equipos biomédicos que nos permiten garantizar la prestación de servicios de salud y fortalecer nuestro plan de contingencia para la atención de pacientes de COVID-19. Son cosas supremamente necesarias. Todos los días hemos estado necesitando, por ejemplo, una cabina para trasladar pacientes. Hemos necesitado camilla de ambulancia. Para nosotros es muy reconfortante recibir estos insumos que nos muestran el apoyo de ustedes y de la comunidad, porque precisamente estamos atravesando un momento crítico en el departamento. Los casos aún no empiezan a descender en los municipios. A nivel mundial estamos con la alerta de rebrote encendida. Entonces es importante no bajar la guardia, seguir cuidándonos. Y que más que con estos insumos que son de alta calidad, para poder nosotros también seguir cumpliendo nuestras labores diarias. Los patrocinios se ajustaron a las necesidades de los centros médicos e incluyeron insumos como monitores de signos vitales, camillas hospitalarias y paraambulancia, micronebulizadores, tensiómetros, sillas de ruedas, cabinas para pacientes COVID, trajes de bioseguridad, termómetros y más de 6.000 tapabocas N95, entre otros elementos de gran utilidad para el día a día de nuestros héroes de la salud. En la medida en que ustedes se puedan proteger, cuando nosotros los requiramos también nos van a poder proteger. Entonces lo que buscamos son estas situaciones de sinergia, de buena convivencia y sepan que COVID Oriente es un aliado cercano a los centros de salud, al municipio, a la alcaldía. Y pues nos place mucho poder, con un esfuerzo autorizado por la junta directiva de la compañía, que fue sugerido por nosotros, pues poderles entregar estos elementos que esperamos les sirvan mucho en sus tareas diarias. Entonces, pues nada, lo hacemos con muchísimo placer y satisfacción de poder ayudar. Queremos darle las gracias en nombre de la institución a COVID Oriente por esta gran donación que nos hace a nosotros el personal de salud. Realmente es una gran satisfacción para nosotros recibir estos elementos de protección personal que nos permiten brindar una atención mucho más humanizada y con mayor garantía de seguridad para nuestros pacientes. Es una tarea conjunta. Nosotros hemos mantenido muy buenas relaciones con la concesionaria COVID Oriente y eso nos ha permitido, en medio de los diálogos, poner sobre la mesa la necesidad de unos equipos de bioseguridad para que nuestros funcionarios del área de salud atendieran esta emergencia. Considero que es toda una comunidad. De verdad que COVID Oriente no solamente trae progreso a una comunidad haciendo vías, una vía muy importante como la que están desarrollando en la doble calzada, sino trae de verdad un bienestar absolutamente grande para este centro de atención que se ve reflejado en la atención a la comunidad. La inversión aporta a la protección del personal médico y al mejoramiento de la atención de usuarios que están en el corredor vial Villavicencio-Yopal, nuestros colaboradores, sus familias y la comunidad.